Muy buenas firas, aquí le traigo otro capítulo más de Aura Kingdom, pues como le dije la última vez que iba a ser cruce dimensional, pues como pueden ver yo estoy aquí a la instancia para poder ir y como dije en el capítulo anterior, pues aquí simplemente se necesitan tres miembros para activar los cubos y sacar los jefes Ya como pueden ver soy nivel 30 y dentro de poco pues voy a comenzar a hacer Dungeon, que también la iré grabando todas Y como siempre digo, perdón por el lag Bueno, estos son los cristales que tenemos que activar Vamos a esperar que entre el otro y active el cristal para poder llamar los jefes Bueno, esta mini instancia pues fácil no va a morir nadie Esto es simplemente para hacer una misión diaria Aquí van a salir los mini bosses No, eso es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues simplemente salimos y completamos la misión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.